El comienzo de mi historia El comienzo de mi historia Pero, ¿cómo habéis sabido su nombre? Si mal no recuerdo, es la primera vez que venís a nuestra abadía ¿Acaso os lo han comentado? Sí, pero, ¿y el nombre? ¿Cómo pudisteis saberlo? Y así se cruzó en la nuestra La más sorprendente aventura Que se podría imaginar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!